Rockeros y rockeras, espero estén muy bien, porque yo estoy muy feliz de estar una vez más aquí con ustedes. ¡Vamos a comenzar! Epiphone es una marca que a finales de los 50 era la principal competencia de Gibson. No obstante, Gibson terminó por absorber esta compañía y se ha mantenido como su segunda marca hasta la fecha. Para darles un poquito de contexto personal, yo siempre había querido una Les Paul y como saben, hay mucha variedad de estas guitarras. Si hablamos de Epiphone y Gibson, las demás son solo imitaciones. Está la Les Paul Custom, la Les Paul Modern, la Les Paul Tribute, las Les Paul Studio, Les Paul Standard, etc. Conociendo todos los modelos, estudié cada uno y al final me decidí por el que creí se ajustaba a mis necesidades. Y así es como la decisión final fue por esta Epiphone Les Paul Modern. En este color, Graphite Black. ¿Y qué creen? No me arrepiento en absoluto. Me hubiera encantado una Gibson Les Paul Modern, pero era mucho más costosa. Y en ese momento tenía que tomar otro tipo de decisiones financieras. Ya saben, prioridades. Pero déjenme decirles que a excepción del país de construcción y ciertos componentes de la guitarra, esta Epiphone Les Paul Modern es un 98% igual a una Gibson Les Paul Modern. ¿No me creen? Busquen comparativas en todo YouTube. Verán que no notarán una gran diferencia en el sonido. Se los prometo. Pueden buscarlo como Gibson Les Paul Modern versus Epiphone Les Paul Modern. Tal cual. Ahora bien, mi experiencia después de un año de tener esta guitarra ha sido verdaderamente buena. Es una guitarra muy cómoda, versátil, ligera, estable. No he tenido ningún problema con ella. El cambio de cuerdas es facilísimo gracias a sus locking tuners. Debido a que era la primer guitarra de gama media alta que compraba, había cosas que para mí eran nuevas. No había tenido la oportunidad de experimentar con los push-pull que cambian de pastillas humbucker a single coil. Siempre tuve guitarras con humbucker simples y de 24 trastes jumbo. Esta es una guitarra de 22 trastes medium jumbo. Lo cual al principio me costó trabajo adaptarme. Sobre todo para hacer shredding. Pero uno se adapta con el paso del tiempo. Además de no ser por esta guitarra, no tendría un canal de YouTube. Así como lo oyen. Al principio subía un par de videos y canciones como seguramente muchos de nosotros. Ya saben, de esos que solo ven tus amigos y familiares. Y tu tía le da like. Pero en sí, esta guitarra fue la que me inspiró a comenzar a hacer reviews y videos para ustedes, rockeros y rockeras. Mi primer review del canal fue de esta guitarra. Así que los invito a checarlo para más detalles. Ahora pasemos a la pregunta del millón. ¿Por qué se convirtió en mi guitarra favorita o principal? 1. El sonido. La combinación de los materiales, la madera y las pastillas, con un buen drive y un buen amplificador, hacen que esta guitarra sea una bestia para tocar metal. Que es mi género favorito. Y ahora entiendo por qué Mark Morton usa Les Paul para tocar en Lamb of God. El tono que otorga una Les Paul es agresivo pero suave al mismo tiempo. No tengo palabras exactas para describirlo. Es un sonido muy cálido. Además estas pastillas que son unas Pro Bokers de la marca Epiphone, patean durísimo. Número 2. La versatilidad. El hecho de que tenga push-pull para hacer los cambios de pastillas de humbocker a single coil, le da muchísima versatilidad. Me divierto muchísimo tocando con esta guitarra. Sobre todo cuando toco metal, pero también cuando toco blues, rock o hard rock. Puedo pasar de tocar metal a tocar hard rock de una manera muy sencilla. En este momento ya está seleccionada la pastilla del puente. Ahora bien, utilizando los push-pull, acabo de hacer single coil la pastilla del brazo. Para cambiarla solamente tengo que utilizar el selector de pastillas. Y se podrán dar cuenta la diferencia de sonido al momento de cambiar. Homebocker. 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 Single coil. Una vez más. Homebocker. 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 Single coil. Homebocker. Se escucha muy dulce, ¿no? Entonces aquí hay mucha variedad al momento de estar jugando con la guitarra. Y por eso es que me encanta la versatilidad que tengo con esta bebé. Oigan, eso suena bien para una canción, ¿no? Vamos a darle. 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 Gracias por ver el video. Número 3, la comodidad. Es demasiado cómoda esta guitarra. Quizás no para alcanzar los últimos trastes, pero al momento de tocar y hacer acordes, además de que los trastes son medium jumbo, el perfil del mástil es slim taper. Esto quiere decir que se va ajustando a tu mano a lo largo de todo el mástil. Número 4, el diseño. Simplemente me encanta el color y el diseño de esta guitarra en lo personal. Y de eso se trata, rockeros y rockeras. Hay que encontrar la guitarra que nos haga sentir cómodos. Que nos guste a nosotros mismos, no a los demás. Quizás esta guitarra no le guste a alguno de ustedes. ¿Y qué creen? No me importa, a mí me gusta. ¿Acaso crees que porque no te gusta a ti, rockero y rockera, voy a tirar esta guitarra? Ah, sí, claro, por supuesto. Ahora mismo la voy a tirar. Bueno, entienden el punto, ¿no? O quizás piensen que una Gibson es mejor y están en todo su derecho de pensarlo. Lo que es cierto es que ninguno de nosotros, incluyéndome, tiene la verdad absoluta. Porque al final lo que importa es cómo te sientas con tu pieza de gear y que le saques todo el provecho y el jugo que se merece. Y por eso es que les quería compartir mi experiencia personal con esta bellísima guitarra que hasta ahora es mi consentida. Y reitero que si quieren conocer más a detalle esta guitarra, les dejo aquí el acceso directo para esta reseña completa. Espero este video les haya sido de utilidad. Si te gustó, me apoyarías muchísimo con un like, compartiendo y suscribiéndote. Para así ayudarme a continuar con este canal y con esta gran comunidad. Aquí me despido, yo soy Manuel Saline y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!